Pues imaginaos que cada tejido de vuestro cuerpo, un pulmón, un ojo, la piel, todo está formado por pequeñas células que unidas hacen esa unidad, ese todo. Pues me hace muy feliz encontrar a gente con la que compartir esa identidad humana en la que realmente creo y que es responsable, que tiene conciencia, porque unidos hacemos un trabajo en conjunto. Ese respeto por la vida, por la naturaleza, por uno mismo y por la gente que nos rodea. Lanzarote, tierra volcánica, emergida del mar y que como todo cambia volverá al mar, todo sube y todo baja, igual que las mareas, igual que tu respiración. Ser conscientes de ese movimiento te hace sabio, te hace admirar, te hace apreciar, te hace respetar. Lanzarote te hace conectar. La Santa, pueblo marinero de gente dura como las rocas que conforman su morfología, igual que las olas que rompen contra ellas. Un lugar expuesto a los vientos y a los fuertes mares que azotan esta isla. Bueno, es un lugar que curte, es un lugar que es tranquilo y a la vez intenso. Creo que todo lo que nos rodea, sea bonito, sea feo, conforma lo que somos. Los éxitos y las derrotas de todos deberían ser propias. Esta tierra y este mar que nos rodea el aire es lo que nos conforma, lo que nos hace sentir esta vida maravillosa que fluye. Todos los elementos pequeñitos que hacen que tu cuerpo funcione están integrados en un todo maravilloso. Al respirar, ese aire que no tiene separación, estamos conectados con el todo constantemente. Yo cojo O2 y suelto CO2. Es importante tomar y es importante dar. Por lo que el aire que nos separa también es el aire que nos une. Cuando pisé Lanzarote por primera vez en 2004, me atrajo irremediablemente. Esa mezcla de misterio, respeto, poder. Y ya te digo, no como un mundo tropical, sino como, cuidadito, que esto es algo serio, algo imponente. Y desde entonces he venido una vez al año cuando he podido, la economía o el tiempo me lo ha permitido. Y cada vez que me iba, me daba mucha pena tener que irme. He llegado a emocionarme a las lágrimas de caminar al aeropuerto diciendo no me quiero ir. Por lo que pensé que si me daba tanta tristeza abandonar esta tierra, probablemente me haría sentir bien quedarme en ella. Y al final, después de tener un proyecto musical que me ha tenido embarcado viajando y tocando durante los últimos diez años, pues hicimos un parón con la banda y pude dejar la ciudad, la gran ciudad y poder venirme a mi lugar favorito. Desde entonces he tenido una conexión y muchos pequeños, grandes regalos que me hacen confirmar que la decisión que tomé fue la acertada. Y me hace vivir el presente cada vez más, aprender, seguir aprendiendo para compartir con la gente que me rodea y a la vez de enseñar, pues, ser un aprendiz. Bueno, esta es una boya que encontré de aquí abajo. Yo normalmente con los elementos que encuentro los pongo solo a la mitad porque antes encontrabas percebes, algas, mejillones, después de que un objeto flotara mucho, eso es la deriva y ahora lo que hay, lo que encontramos, un poco el concepto, es que encuentras microplástico, ¿no?, que es la nueva forma de vida. Entonces, aparte de conectar las piezas, piezas de todas las formas y colores que no transformo, que vienen de todas las partes del mundo, pues intento, a través de los colores y la geometría, pues transmitir mensajes. Este triángulo que vemos aquí, que apunta hacia arriba, representa la masculinidad, que conecta con lo que sube. Y este triángulo que es más grande y en dirección opuesta, más ancho, representa la feminidad. Está enraizado con el núcleo y el triángulo de la masculinidad sube y conecta con lo más alto. Esta es la espiral donde se crea la vida y, bueno, pues bajando. Aquí ves una representación de la típica mujer que solo se preocupa de la belleza y su aspecto exterior. Esa ya está en vías de extinción. Y esta es la línea negra, que ya la tiene la propia pieza, que es respetado, que supone o representa la ignorancia y la inseguridad que hace que no podamos estar juntos de un modo real para conseguir los objetivos comunes a los que realmente podemos optar, ¿no? Y hay un pequeño camino, que ves esta luz de buzo, que pone Easy Light, que conecta los dos mundos. Este pitufito lo sabe. La pregunta es por qué el resto no lo sabemos. Aquí veis esta estrella de cinco puntas apoyada sobre esta pieza que a su vez se va a romper en mil pedazos y podremos entender que es el Big Bang, que se expande creando líneas geométricas. Y aquí tenemos el Ego, que tiene esta parte negra al lado, justo en la cabeza, que hace que nos confundamos y que nos autodisparemos a nosotros mismos, ¿no? Aquí ves que pone Tú, porque Tú también eres responsable de todo el plástico que genera esta sociedad. Y aquí, en esta parte azul, tenemos a este nuestro superyo, le podríamos llamar que ya ha superado esa parte negra que está por encima. Aquí vemos que pone Thrive, es una pieza que he encontrado que me hizo mucha curiosidad, me hizo mucha coña porque realmente hay ese documental que se llama Medrar, Thrive. Y bueno, al final toda esta expansión debería converger en nuestro yo libre, que se salga de la propia pieza, ese ser iluminado, con la mente clara y brillante. Como decía Buda, cuando no sepas lo que hacer, vuelve a lo más básico, que es respirar. Tú sabes que cuando tienes un disgusto, cuando eres pequeño, respiras como... ¡Ay, Dios mío! Es como super entrecortado, ¿no? Entonces, cuando nos podemos ya relajar un poco, ya es como una respiración un poco más profunda, ¿no? Pues entonces, os recomiendo, y os sugiero y os invito a hacer respiraciones profundas y conscientes cada día. ¡Salud!